El comité de vigilancia que nos ha funcionado muy bien, igual con la aplicación, para que el padre de familia en el momento que vea algo en la escuela, haga el llamado, también le vamos a mandar un listado a la ciudad pública, a la escuela que ya fueron violentadas, para que le den mayor atención. Antes de las vacaciones, el comité que se conforma de vigilancia con los padres de familia, maestros y vecinos, para que den rondín, informen al director cualquier cosa que se presente, cualquier ruido de persona extraña que vea dentro del plantel, para que le avisen al director. ¿Quién va a estar en el plantel en vacaciones si no es un conocido, si no hay mantenimiento del edificio?